Este es el caso de dos jóvenes que unieron sus vidas por muy poco tiempo, lamentablemente la muerte los separó. Se celebraba un festejo en marzo cerca de abril, dos jóvenes se casaban uniéndose por el civil. Dos jóvenes se casaban uniéndose por el civil. Había un novio muy sonriente y una novia muy feliz, pero no se imaginaban que pronto llegaría el fin. Pero no se imaginaban que pronto llegaría el fin. Pasaron los días del mes, La novia siempre esperaba al novia alegre y contento que a su casa le llegaba. Al novia alegre y contento que a su casa le llegaba. Los dos habían decidido vivir pues en la pobreza, Pero alguien se oponía porque él no tenía riqueza. Pero alguien se oponía porque él no tenía riqueza. Empezaron los problemas, La novia muy angustiada, Ella amaba a su marido, Lo demás no le importaba. Ella amaba a su marido, Ella amaba a su marido, Lo demás no le importaba. Y un saludo para mi amigo Margarito Cácero, Allá en Los Ángeles de California. Pero quizá fue difícil, Para ella sí lo sintió, Enfrentar tantos desprecios que su familia le dio. Ya no quiso sufrir más, Pues ella ya lo pensaba, Envenenarse en la noche, Ahora esté la malgada. Envenenarse en la noche, Ahora esté la malgada. Cuando se estaba muriendo, La novia triste y llorando, Pidió ver a su marido, Quería estar junto a su lado. Pidió ver a su marido, Quería estar junto a su lado. Cuando supo la noticia, El novio muy destrozado, Desesperado gritaba, Porque amor tú me has dejado. Desesperado gritaba, Porque amor tú me has dejado. Señores ya me despido, Este caso fue verdad. No desprecien a sus hijos, Den amor y dejen amar. No desprecien a sus hijos, Den amor y dejen amar. Ay. No. 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 Te loco, No.